13.000 alevinos de Cachama fueron entregados este 25 de noviembre en la vereda Altos de Buenos Aires con el fin de generar más progreso a la comunidad. Este es el primer trabajo que se entrega desde el proyecto liderado desde la Secretaría de Agricultura llamado Seguridad Alimentaria. César Augusto Lascarro Ramírez, Secretario de Agricultura, Minería y Medio Ambiente del municipio de Puerto Berrío, nos habló sobre el propósito de este proyecto. La Alcaldía Municipal en su programa de seguridad alimentaria venimos distribuyendo unos peces y concentrados, unos alevinos de Cachama y concentrado y arrancamos con nuestra primera vereda que fue Alto Buenos Aires en la cual hicimos entrega de 13.000 alevinos de Cachama y el concentrado de iniciación. Luego les daremos pues el concentrado de levante y engorde y continuaremos con las veredas de cabañas, todo lo que es de la carrilera, cabañas, caleras, cristalina y virginias y procederemos a pasar luego con las veredas que hay en la carretera, Malajoa y todo pues Brasil, minas de vapor, donde hayan estanques, entonces ya tenemos un listado y la idea es repartir alrededor de 45.000 alevinos con el concentrado para toda la época de producción. En total serán 45.000 alevinos los que se estarán entregando en las veredas como cabañas, calera, cristalina, virginias que serán beneficiadas con este excelente proyecto.